Hola chicas como están bienvenidas a su canal tu estilo MRT y bueno pues el día de hoy les tengo este vídeo que es algo muy especial que ya no había hecho por hace tiempo este un vídeo de compras y me lejé un poquito de youtube por la razón de que estaba muy ocupada más aparte unas de ustedes ya saben que he estado haciendo ejercicio he venido a correr y esto ahorita como que me invilando mi peso porque de repente dije no estoy como que bajando demasiado porque me puse a dieta este sí me van a decir que por qué por qué te puse esa dieta si está demasiado delgada pero resulta de que este llegó una edad de que si no nos llegamos a un cuidado de nuestro cuerpo va subiendo va subiendo y ya no lo podemos parar así que dije no tengo que este cuidarme antes de que llegue esta etapa de que ya no pueda pero así como que le di el le di el golpe y este como que si me pasé es como que llegue a pesar 99 y dije bueno qué onda no y luego sin y me manda un mensaje un comentario y me dice come hamburguesas y no lo pensé ni dos veces al día siguiente este compramos hamburguesas y este y luego ya pues empecé a comer mejor pero te estoy en un buen en un buen peso y cierto así estaba pues ocupada en otras cosas y bueno pues a lo que iba son unas compras yo creo que después va a ser un vídeo de los ejercicios que hago porque algunas saben que tengo una tengo dos máquinas tengo dos este una de bicicleta una bicicleta y tengo una para hacer sit-ups para y luego la forma como estoy ya como dividiendo la mi comida como para que ven como lo estoy haciendo yo como para bajar de peso y a nivelar ok y ok me paso a las compras rápido de forever 21 fui a forever 21 no no fui este lo encargué por la internet unos anillos encargué encargué tres donde están donde están encargué encargué este negro que yo lo había comprado pero lo miré otra vez lo miré en la página y dije bueno pues me lo voy a comprar que tengo varios de estos también me compré este rosa que lo perdí y pues dije no ese es uno de mis favoritos y pues tuve que ordenar también ordené este blanco muy bonito que dije no quiero ordenarlos otra vez 2.80 cada uno también había un azul pero no lo compré al día siguiente que lo quería ordenar ya no estaba era como un turqueta muy bonito eso lo tiene candy johnson y dije no no lo compré pero pues espero que salga más adelante si no pues oh wow que puedo hacer ok también fui ah les iba a decir que estaba este envuelto en este papel con escrito de forever 21 bien bonito este blanco y adentro pues tenía la bolsa de forever 21 o fue otro mall casi nunca salgo a diferentes tipos de mall y me dieron esta bolsa es de forever 21 también pero creo que solamente la da en accesorios miren aquí está dice forever 21 ok y compré dos anillos ok también me compré este ese es un moñito es de metal color plateado este me salió 1.50 y es la medida número 6 y me compré este también son 4 anillos y tiene la palabra cada uno dice la esta esta la l o b e que quiere decir la palabra love está padrísimo porque cuando se dobla el dedo se doblan todos los anillos es más ahorita me lo voy a poner para que vean este me costó 4.80 y ese lo agarré grande el anillo se lo agarré a la medida 8 porque ahí me lo estaba probando y como que no me cabía a ver viene haciendo algo así esta es la idea esta es la idea love o algo así love ajá l o b e ajá bueno le tomo fotos y luego se los enseño bien y este me hizo padrísimo el anillo porque pues puedo mover la mano así como no me molesta realmente y está bien y así en fin les tomo fotos y para enseñárselos después ok que más que más ok también me pasé a la farmacia compré cosas de la farmacia me compré esta esta es una de la colección de de what and while en línea así junto con la paletita que yo ya la saqué porque he estado utilizando más la paleta porque el love se lo pienso regalar a mi hermana y la pintura de uñas a mi mamá ya que yo no soy de pinturas de uñas y venía esta esta paletita que se llama fauna es la es la es la 33830 pero viene solamente aquí o no sé a lo mejor después la van a vender separada no estoy segura bueno son estos colores muy bonitos y vienen con sus aplicadores adentro se los abro ok esta muy bonitos los colores esta y el morado viene siendo así muy bonitos ok todavía quedó ok y pues les digo que viene junto con un rubor con un gloss y la pintura de uñas este luego les tomo fotos uno por uno para que vean este me costó 4.99 y venía otro color creo que los colores de de la otra caja los colores eran como que verdes pero no sé como que no me llamó la atención y lo dejé ir porque costara 4.99 dije bueno para qué voy a gastar si realmente los colores no me favorecen ok luego también me compré otra paletita es esta es la 335 Silent treatment que es esto muy bonito también los colores estos colores se me hacen como que para el uso a diario aquí están y están muy bonitos ok luego les voy a hacer un tutorial con esas dos paletitas qué más qué más les iba a enseñar me preguntaron que dónde había comprado mi cajita en la de Hello Kitty yo la compré en una tienda de chinos 2.80 y viene haciendo así y qué más les voy a comentar me voy a limpiar porque como que me ando menchando y pues eso es todo son mis únicas compras que he hecho espero que les haya gustado ah de seguro voy a hacer unos tutoriales uno con estas dos paletitas que son las dos favoritas que ando jugando y las tenía pues como les había mostrado en mi video de de mi de mi de mi mueble yo las tenía aquí adentro y por eso bueno bueno chicas y pues eso es todo espero que les guste comenten califiquen esperen esos dos tutoriales de esas dos paletitas junto con otras cosas que me van a llegar que estoy esperando esas dos cositas ah y pues eso es todo así que nos vemos hasta el próximo tutorial y pues les mando muchas buenas vibras a todas saludos a todas a todas a pues a todas las niñas del facebook que me ven día a día y pues si no sabes cuál es mi facebook lo que pongo abajo de la caja de contención para ser bonita tengo que pasar 90 libras verme como la de la revista anorexia total y a la moda estar para ser famosa tienes que salir en algo claro de lo cual se abre en todos lados casarte y tal vez divorciarte una vez la presión con ganar atención me ha convertido en alguien es real quiero compro hacer mis är eres el real quiero brindarles lo que quieren mirar Holy War, ¿en quién me has convertido tú? En la que playa por fuera, vacía por dentro, frente a la multitud Holy War, qué bonito es el show Pero cuando se acaba, cuando las luces apagan Me toca de aprender y aprender